bueno pues estamos aquí en lo que es la central camionera lo estamos viendo pues el local donde el local de carnitas martínez pues se quemó al parecer está ahí un tanque de gas y se quemó estamos aquí en la central camionera donde se quemó el local de carnitas martínez dice al parecer un tanque de gas explotó y provocó el incendio estamos en la central camionera estamos viendo ya los elementos de protección civil de la policía real es la central camionera carnitas martínez no 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 Gracias. 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 ¿Cuántos lesionados hubo? ¿Usted es el propietario? No, no. Estamos auxiliando. Yo también estoy allá al lado. ¿Pero sí hubo lesionado? Sí, claro que sí. Por ahí es tanto. ¿Sabe qué fue lo que pasó? Yo creo que se prendió el tanque porque eso es lo que estaba. Bueno, nos dicen que hay una lesionada. Sí, uno, dos, tres. Sí, al parecer dos lesionados, pues quemados prácticamente. Sí, prácticamente. Estamos aquí en Mediaciones de la Central Camionera, donde el local denominado Carnitas Martínez, muy conocido aquí en Pinotepa Nacional, pues se incendió. Al parecer un tanque de gas explotó. Y nos dicen que... No explotó. ¿No? No explotó. Se prendió. No sé qué onda. Se pasó algo, algo. Bueno, nos dicen que no explotó, sino que pues algo sucedió que... que se prendió y... pues comenzó el incendio. Sí. Nos dicen que hay dos... al parecer dos personas lesionadas, pues quemadas prácticamente. Sí, han de estar por ahí en un hospital. Por ahí se los llevaron ya en taxi. Que no se ven aquí ya. Sí. Estará una llamada por ahí, y a ver dónde están mencionados. ¿Ven a entrar? Ok. tú la quieren ver dónde están... Sonidos. Ándoles, имо chapter 24 de video, pueden, pese que un... pues incendio total. de este local denominado Carnitas Martínez, muy conocido en Pinoctepa Nacional. ¿Y dónde lo tenías? Ahí estaba, ahí estaba. ¿Te traje las parrillas? Ah, ahí está. ¿Qué fue eso? ¿Acavo? ¿Y esos dos de ahí? ¿Y solo avanzó? No, iba yo a cambiar tanto al otro y tantito de la red, explota todo ese beso. ¿Y iba a sacar ya? Nada al otro, porque ese tabulo. ¿Este estaba vacío? No, no es que tenía la mitad, es que ya no tiene la que va a estar vacío, la que estaba un mismo, uno de esos. ¿Y aquel que está ahí, a ver qué tanto tiene? ¿Ara arriba? ¿Ara arriba? ¿Dónde está la tía? Bueno, pues nos están informando aquí que si fue el tanque de gas. ¿Y quién es el tráfico? Bueno, pues nos ríes. Mira, da mi chance, ¿no? Hablamos más tardes. Más tarde, por favor. Más tarde. Bueno, pues sí. Ah, pero la pena le iba yo cerrabo, que ahí está prendido. Ah, no, sí, vale. A ver, ¿qué tal que le va a tener que ver al resto de los dos? De los dos, el que está allá. Y lo desconectado. Ah, este lo iba a desconectado al pasado ahí arriba. En el momento de desconectarlo, se explotó. Pero ese estaba conectado dando gas a la boca. Todavía no. ¿Esa era manguera? Sí, pues tenía dos mangueras, uno de parrilla y otro de gas. Ah, esa, para la parrilla. Y en el momento de desconectado, se explotó para arriba, ¿no? No, solito, solito. Solo. Sí. Solo explotó para arriba, ¿no? No, porque... No, porque, mire, ahí hay dos. Y tuvieron fuego directo. Bueno, mucha gente me vieron. Que tengo que ir allá a cerrarlo, que ya no pude. No hice, pues salí a la infancia. Sí. ¿Qué obvio a dejar? Para reponer los... Bueno, mira, no se preocupa. Ya no he dejado mucho. No hay otra, no take tiempo. Sí. Sí, perdón. Si es que podamos. Sí. Sí, me voy. Sí. No hay otra, no lo he entendido. ¿Usted es propietario del negocio? Sí, pero ahorita no quiero hablar. Bueno, sí, fue un tanque de gas que parece que tenía mucha presión y explotó. Efectivamente, sí explotó un tanque de gas y eso provocó el incendio. Y nos reportan que hay un nacionado, una nacionada. Y ya después ya se arreglan. Májala. 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 Gracias. 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 Bueno, pues, seguimos informando de que el incendio fue un incendio total en el local denominado Carnitas Martínez, ubicado aquí en la central camionera de Pinotepa Nacional. Al parecer explotó un tanque de gas y, pues, sí, hay varios lesionados. Al parecer dos o tres lesionados quedaron lesionados pues con quemaduras prácticamente. Y, pues, ya aquí están las... están aquí ya los elementos de protección civil, de Policía Estatal, la Policía Municipal. Pues aquí estamos viendo que se llevan a... pues al encargado de aquí, de este lugar. Salió lesionado también. Gracias. 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 Después de las ocho de la mañana se suscitó este incendio aquí en Pinotepa Nacional de este local denominado Carnitas Martínez. ¿Quién? Mira, con eso pretendían apagar un incendio no puede ser posible, ¿verdad? ¿Quién? No puede ser posible eso. La autoridad de... 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 Más en México. Más en México. Cualquiera de estos locales puede suponer ese tipo de accidente. ¿Quién era con esto? Ahora... Tifa que viene del municipio, nada. Nada. Tienen que llegar los... los particulares para poder... hacer algo... para pagar el incendio, ayudar a la gente. Llega... llega la ambulancia, llega... este... los policías, pero ellos no apagan el incendio. Se necesitan bomberos. Es protección civil, claro. Pero si vienen sin agua, es incendio. No es un accidente... que haya sido por... por un pleito o algo así. No es grave. Es muy grave. Dice que la... este... el tanque... estaba macho y le chifó la... la... se fue el tanque, pues. No, y la gente se paniquea. No sabe qué hacer en ese momento. Yo sé. Te juro. Deben de impartir también este... simulacros de... de incendio, de incendio. Sí, sí, sí. Eso debería hacerse en todos los locales. ¿Verdad? Él se puede prevenir muchas cosas. ¿Verdad? ¿Por qué no agarró... tantos... No, no, no. Si no, no para en ese todo. Está parado en ese... Se salió... Yo sé. Yo soy dueño de ese negocio. Agroquímicos. Agroquímicos. No, no. Hubiera agarrado ahí esos químicos. No, no, no. ¿Para qué? Se quema todo. Sí, se quema. Porque agarra, agarra. 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 Y entonces, sí. Sí, ¿dónde? Hasta Puerto. Están los bomberos. A ver. Aquí es una ciudad grande. Sí. Debería de tener sus tranques aquí. Para prestar auxilio. ¿No? Bueno, hasta para incendios. Sí, de todo. De... 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 Deben de tener... Ahorita los particulares llegaron a... Sí. Y también no... No traen... Si hubieran traído una botella se salita más. El agua tiene más fuerza vienta más lejos. Sí. Así no se puede. Sí. 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 No, el bato quería un fuerte, pero no había ahí. No. 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 No es mejor. Porque ahorita con el calor y eso, no se le va a empeorar. Sí. Sí. Las quemaduras son muy serias. No. No. Es que... A esta hora, Ángel, no está lleno ya de gente. No. No. Se hubiera hecho un caos aquí. Sí. Aún así, la gente luego corre para allá y para acá. No. Y está lleno de motocicletas. Yo estaba ahí hasta allá, hasta el otro lado y me avisaron que se estaba quemando. Sí, pero está lleno de motocicletas, que todo lo se quedó. Muy bien. No. 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 Nah. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bueno pues estamos aquí en la central camionera de Pinotepa Nacional donde hace alrededor de media hora hubo un incendio en el local denominado Carnitas Martínez. aquí en la central camionera de Pinotepa Nacional donde pues al parecer explotó un tanque de gas y eso provocó el incendio total de este local que se dedicaba a la venta de carnitas al estilo Michoacán. Y pues aquí estamos viendo prácticamente una pérdida total. Gracias. ¿Qué fue? Que manejan versiones que explotó el cilindro y no hay verdad. Aquí están todos los cuatro. ¿Qué pasó pues? ¿Qué pasó? Pues nuestra chamba era asegurarnos que ya que los cilindros tuvieran frío, que ya no recetaran los cilindros. ¿Si nos puede explicar qué pasó? ¿Por qué se provocó el incendio? No te puedo explicar porque yo no estuve amigo. Lo que sí te puedo decir es que ahorita están los cuatro cilindros que el cliente de nosotros manejaba. Ahí están íntegros. No hubo ninguna explosión ni nada por el estilo. Fue al parecer un mal manejo, pero exactamente qué pasó no lo sé. Lo que sí te puedo decir, ahí están los cuatro cilindros. Ninguno reventó o explotó como se ha manejado. Nuestro trabajo es asegurarnos que ya esté descontrolada la situación. ¿Entonces la probable causa? Mira, lo más probable es que yo veo ahí un tipo de manguera que no se debe estar usando. No sé también si el personal del negocio esté capacitado para manejar los cilindros. Y al parecer esa manguera se quemó. De alguna manera se quemó y eso fue lo que probablemente dio pie al incendio. La realidad de Oaxaca descarta cualquier probabilidad de reducción en este espacio. Está todo en orden. Los cilindros están íntegros. No hay una razón para decir que algo explotó o se desintegró. Ahí están. Apoyamos en las labores de control. Hay que revisar el manejo. Los compañeros de protección civil tendrán que ahondar en esa situación. Indagar cómo es que se estaban manejando los cilindros. Los materiales. Yo recalco mucho. Ahí veo una manguera que está quemada. Probablemente de ello. No lo sé. ¿Había elementos de seguridad de Oaxaca al momento de la ejecución? No. Quien estaba haciendo el manejo de los cilindros era personal del negocio. Una persona que resultó también ahí un poquito lesionada. Él nos dijo que él estaba haciendo el cambio de cilindros. Se les acabó uno. Iban a cambiar a otro. Y ahí es donde sobrevino el incidente. Entonces se descarta que haya explotado un tanque de gas. Ahí están los cuatro cilindros. No hubo ninguna explosión como por ahí habían comentado ahorita. Todo parece indicar que no fue una mala instalación. Igual no te puedo decir de la instalación. No la hicimos nosotros. Tú puedes ver aquí que hay mangueras. Y todo parece indicar que fue por ahí un tema de manejo a la hora de hacer la recolección de los cilindros. Entonces las personas que utilizan el tanque de gas pueden estar tranquilas en sus hogares. Pueden estar tranquilas porque, repito, no hubo ninguna falla técnica. Aquí está el material. Seguramente las autoridades correspondientes pueden seguirlo revisando. Y pueden estar tranquilas porque mientras hay un manejo adecuado no va a pasar absolutamente nada. Los materiales los pueden ver. Están intactos. Incluso uno de ellos ahí se vio un poquito deformado porque recibió fuego directo. Aún recibiendo fuego directo no reventó. Los materiales están perfectamente bien. En nombre y cargo, por favor, de la servidura secundaria. Cristian Guzmán, jefe de planta. Gracias. Bueno, pues aquí está un candidato personal de la Secretaría de Cocafe que descarta prácticamente en una probabilidad de que los cilindros hayan sido la causa o alguna ruptura, algún problema con los cilindros. Aquí podemos apreciar esto y prácticamente se descarta la probabilidad que haya sido por esa situación. Vemos, sí, mangueras y dadas que al parecer no son las adecuadas para ese tipo de servicios. Y además también prácticamente vemos a poca distancia de lo que realizan las estructuras, los tanques de gas. Bueno, pues aquí está. Bueno, pues así ha quedado este local de Carnitas Martínez. Estamos viendo. Es un total. ¿Usted es por obterio? Sí. ¿Puede comentarnos algo? Pues desgraciadamente no vi nada. Bueno, pero ¿hubo lesionados? Sí, afortunadamente la gente pues ya está en el hospital y sí hubo lesionado y esperemos que no sea nada grave, pues lo están atendiendo ya. ¿Cuántas personas elaboraron? Eh, cuatro. Dos. Principalmente una está de gravedad y dos están lesionados con presiones leves. Muy bien. Entonces no saben las causas. Sí, me informan que el tanque se le voló lo que es la parte de arriba. Se le fue la parte de arriba. No es nada que digamos un descuido del personal. Sí. Sino que se le voló la parte de arriba y fue lo que provocó el accidente. Sí. ¡Ah! Sí. Sí. ¡Ah! Sí. 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 Bueno pues este Pues así Ha quedado este local Muy conocido en Pinotepa Nacional Carnitas Martínez Muy conocido por Por la venta de carnes al estilo Michoacán Y pues desafortunadamente Se incendió esta mañana Hace Un poco después de las 8 de la mañana Se incendió Pues Cuatro personas laboraban Y una Pues si está de gravedad Una persona si está de gravedad Así que Pues es lo que ha pasado El acontecimiento de esta mañana Aquí lamentable En Pinotepa Nacional De Carnitas Martínez Buenas noches a las 10 de la mañana 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 Un moro no destruyó, por ejemplo. No, y es que por eso la ardió rápido, porque la rima. Ah, no hay techos así de cemento, verdad? No, no es por eso. Las chingaderas así, verdad? Me imagino que aquí están todos los locales. No. No? No, esto lo agregaron bien. Bueno, pues, ya para culminar este tiempo de información, pues, es aquí en la central camionera de Pinotepa Nacional, donde el local es denominado Carnitas Martínez. Una, es muy conocido en Pinotepa Nacional, por la venta de carnitas al estilo Michoacán, pues, se incendió totalmente. Hay una persona, una mujer que está lesionada de gravedad, nos dicen. Y, pues, las causas, pues, pues, aún no hay un, un este, un diagnóstico definido. Definido.